Quiero empezar esta rueda de la prensa diciendo, exigiendo y pidiendo una vez más al Partido Socialista, a los dirigentes socialistas que salgan a la palestra, que hoy han perdido un día más para pedir perdón, para pedir disculpas a los castellaromanchegos por haber dejado la comunidad autónoma con más deuda de toda España, con más deuda por habitante de toda España. Exigir y reivindicar de nuevo que los socialistas tienen que salir y pedir disculpas, que tienen que dar una explicación de dónde están esos 11.000 millones de euros que han dejado de deuda y que no se ve esa deuda, no se ve esos millones de euros donde están en nuestra región. Los socialistas tienen la desfachatez de salir a los medios de comunicación y habiendo dejado la comunidad autónoma, por ejemplo, con mayor tasa de paro juvenil. No podemos olvidar que dejaron una comunidad autónoma con un 50% de tasa de paro juvenil, la mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea. Pedir y exigir que se trabaje por el desempleo. El gobierno de la presidenta Cospedal está trabajando, se está dejando la piel por los desempleados en nuestra región, por la pequeña y mediana empresa. Y los socialistas lo único que hacen es mentir, engañar y amedrentar, intentar amedrentar a la sociedad castellaromanchega. Coches de lujo y viajes al Caribe. Esto es a lo que se estaban dedicando los hoy dirigentes del Partido Socialista y ayer gobernantes de un gobierno felizmente pasado, puesto que esos despilfarros y esos despropósitos socialistas son los que han llevado a Castilla-La Mancha a esta situación de deuda, de paro y de desconcierto de la sociedad. Estaban dedicando a comprar vehículos de lujo de más de 10 millones de pesetas. Y le hablo de las antiguas pesetas, de más de 10 millones de pesetas. En tiempos de bonanza económica, en tiempos de apoyo a la pequeña y mediana empresa, en tiempos de haber invertido en nuestra región, despilfarraban, malgastaban el dinero de todos los castellaromanchegos. Y lo único que hacían era, eso sí, preocuparse de que los sindicatos cobraran todas las ayudas. Eso es lo único que dejaron a cero. Es decir, que dejaron pagados los socialistas en Castilla-La Mancha. A los sindicatos para acallar y no permitir que pudieran defender a los castellaromanchegos.